¡Muy buenas! Deadpix, ahora para todos estamos en un nuevo vídeo de Binding of Faisa Que... Afterbirth con el mod de... bueno, con el God Mode Y... ¿Vayas pelos? Vaya pelos... bueno, no me los veo, pero es que me está cayendo por sobre el ojo Tengo que pelarme ya, o sea, estoy con unos pelos que los flipas Y... nada, este probablemente sea el último, no, ¿vale? Sea el primer último vídeo con God Mode, pero vamos a subir el sábado Este vídeo creo que se sube el jueves, pues el sábado Estará el último vídeo con el God Mode, al menos durante una temporada En el que vamos a hacer un trambol y combo en el God Mode Vamos a joder, vamos a romperlo a muerte y vamos a ver si así nos basta Para poder pasárnoslo, porque es que yo de verdad es que no entiendo El juego este está jodidamente roto, pero bueno ¡Buah! Tengo una llaga aquí que me duele un montón Pasé una foto por tuites, pero la borré porque en verdad era desagradable En plan, en el labio, en la comisura de los labios, ya lo he dicho varias veces Pero es horrible, es una cosa enorme Y... ¡Buah! Molesta, molesta un poco la verdad Pero bueno, vamos a empezar nuestro RAM Vamos a jugar con Arak, que no sé Winstreak menos 11 ¿Qué os parece? Yo tengo un puto Winstreak de menos 11 En fin, a la izquierda tenéis el mod de las stats Ya sabéis cómo se pone, descargáis, descomprimís Y ejecutáis, y el mod del God Mode Por ahí tengo una guía, creo, de cómo instalar mods Y creo que suelo dejarla en la descripción Es una guía un poco flamer, pero os jodéis Porque preguntáis muchas cosas estúpidas Así que, es lo que hay ¡Uh! Un monedo Un monedo, dame un monedo Vale, el tema de las arañitas viene muy bien Ayuda bastante, la verdad Tu, 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 tu Me golpeé porque soy imbécil Cuidado Cuidado Dios, pero que es esto, por favor Y esta sala tan Me cago en todo, las putas arañas, macho Al final voy a morir, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde he perdido dinero? Yo no tenía seis dineros Estoy perdiendo pasta, ¿eh? Alguien está invirtiendo mi dinero mal Vamos, vamos, uh, Dios santo Sí, ahí, ahí, qué rico, qué rico, qué rico Vale, quiero esa sala de tesoro ¿Dónde está? Tiene que haber una Madre mía, hasta las que se mueren solas por el fuego Le sale arañita Pues por mí de puta madre Uh, 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 sala grande, ¿eh? Cuidado Cuidado La Temesis, bien, bien Me ha curado, de hecho Me ha curado un poco, aunque sea Dios santo Dios sante Me cae un puto pie en la cara, ¿eh? Y muerta Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esto, que no sé si vamos a cogerlo ¿Y eso es lo único que tenemos? Venga, me la juego, dale Me la juego un poco No estoy seguro No estoy seguro si ya podéis completar el run Pero estaría de puta madre Por cierto, tengo que ir por El camino a catedral, ¿no? No lo sé, pero bueno Por si acaso voy así desbloqueando Si mato a Isaac Voy desbloqueando cosas Así que estaría bien Tengo que pelarme Es que tengo ya unos pelos, en serio No sé qué coño está pasando con mi pelo Ya mismo cobra vida, os lo digo yo Uy, 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 qué cabrona Pues me ha pillado, que explota Dios, que difícil salir, ¿eh? De todas formas ya he muerto Dios, me cago en la puta Bueno, venga Daño, daño, Jesus Daño rango Ah, da también altura de lágrimas Bueno No lo sabía Si ves que me toco mucho la boca Es por la llaga, ¿vale? Porque no os podéis ni imaginar Lo mucho que molesta esta mierda O sea, porque a mí No sé qué pasa Que me salen un montón de llagas Yo, no sé Me limpio los dientes Un par de veces al día Bueno, una vez O dos al día Y, no sé O sea, me lavo No me limpio Me limpio es muy raro decirlo Pero, no sé Qué coño pasa, tío Lo juro ¿Qué pasa si puse este botón? Joder, más bomba Se ha llenado todo de bomba En fin Y, no sé Me salen llagas Me salen muchas llagas Lleva pasándome Desde que tuve aparato Cuando tenía yo Bueno, si no lo sabéis Yo cuando tenía Eh, ¿cuándo fue? Entre los 14 y los 16 más o menos O entre los 13 y los 15 años Yo tuve aparato Gracias por el corazón Por cierto Oh, yes Morda, majes Y, no sé Desde entonces Tengo muchas llagas Porque tengo Tengo el hierro Porque un hierro te dejan Te dejan un hierro aquí ahora De los dientes Y desde que No sé No sé si es que eso Hace que la boca Me salga de heridas O qué Pero es que Esta de aquí Ni siquiera está dentro de la boca Está en los labios Y en la comisura ¿Sabes? Que yo qué sé Ni idea El caso es que Es una puta mierda Eso es Eso es lo básico Que hay que saber Pero en fin ¿Qué vamos a hacerle, no? Nos jodemos un poco Mírale damajes Porfa, please Qué rico, papi Ahí, ahí Cae pie, cae pie, cae pie Ahí estamos Vale, tengo un par de Arañitas que me van a ayudar Aquí ahora Así que Ahí tengo un montón de Dios Ha explotado todo muy rápido Tengo un par de corazoncitos Muy ricos Muy muchos Seis corazones, eh Qué cabrón Ha saltado justo cuando Caía el pie Ahora no lo esquivas Antes cae Ahí está Y pum Ah, hijo de puta Al final me ha dado Bueno, venga Corazones azules Y más ya del macho Vamos a bajar rápido Me quedé sin sala Del demonio, güey No más Hostia Hostia Me la juego, tío Me la juego Me la juego Lo que no voy a coger El ítem Eso es un poco ya suicida Pero esto Backtripe En serio, tío Pero Ah, vale Claro, me ha quitado Corazón azul Entonces no me ha contado Pero tío Vaya putada, ¿no? No, no sé En fin, tío ¿Por qué? Why you do this? Es que coger eso Es matarme O sea En serio Terepils Pues ya me podría haber tocado antes Eh, zikoi Gracias Gracias, piececito Majo Hostia, ¿en serio? Vale, por lo menos ya sé Donde está el boss ¿Qué más tenemos por aquí? Cae, 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 cae Ahí está Perfectísimo Y cae ahí también Cae Ahí está, macho Se matan entre ellas todas Así que Por eso no hay problema ¿Me renta gastarme bombas Para entrar aquí? Yo creo que sí A lo mejor me sale hasta Un hongo rico ¿Quién sabe? Trinket No me interesa mucho La verdad Es que nos vamos a engañar Vale Uy, ahí, ahí Qué bueno Qué rico, papi Qué tonto eres Derpice Qué tonto eres Vamos a entrar a la tienda Por favor, Derpice Vale Pues tenemos un trinket rico Tenemos esto El trinket lo vamos a pillar, ¿eh? Sí, señor Sí, señor Uy, además Regalo Espérate Vámonos Ahí, déjame Gracias Pues he salido con más dinos Del que he entrado Me parece, ¿sabes? Lo cual mola un huevo ¡Eh! Dios, encima es marcada la roca ¿Sabes? Toma ya, chaval El premiazo gordo Me gusta, me gusta Eh, vamos a entrar aquí, ¿no? Dios, qué pasa si cojo la oscura Ahora lo vemos Mejor explorar el resto del piso Porque esto creo que te roleaba un piso Así que vamos a explorar el resto del piso Y no nos lo metemos en alguno ¿Ves qué pasa? Porque no estoy seguro De qué pasa, tío Con estas cosas Vale Una salita del tesoro Nunca está de más Y un... Un usable Que tampoco es que sea lo mejor del mundo Pero... Oye Mientras no tenga otro Cofre No sé qué es eso Pero... Vale Se te maldician que Pasó un poco de magicia La verdad Prefiero el... El... Take me far away No sé ¿Este es el de las manos? Coño, sí Es el de las manos Lo usé en uno anterior Yo me acuerdo que me tocó Pero... No estaba seguro ya si era este Por el nombre Por el emergency No sé Me rayé un poco Es como seguro que es esto Ni idea Oye que ya Es verdad Ya he ido a la sala del tesoro Ya lo demás puedo pasar Así que vamos a ir Hostia, fuck Perdone Usted Vamos a ir a por el boss Vamos a pillar nuestra sala De... Mira Otro magnet of pain Perfecto Vamos a pillar nuestra salita De demonio Vamos a pillar nuestro item de boss Y luego vamos a venir aquí A pulsar lo... Lo negro A ver qué pasa Lo blanco Me reiniciaba el piso Pero lo negro No tengo ni idea de verdad Así que vamos a ver Y... Tal Dios, qué tonto eres Amigo mío Me encanta cuando me hablo a mí mismo Insultándome además En plan Subnormal Oh Dios Que hablas Tranquilo compañero Tranquilo Tranquilo Nadie quiere hacerte daño Dios ¿En serio me vas a hacer eso a mí? Dios ¿Qué dices? Y me doy Y me doy otra vez Verás que me quedo sin sala Verás que me quedo sin sala Quieto ahí, vale Uy, un pentagrama Qué rico, ¿no? Y aquí algo que me interese Realmente sí Esto sí Parece una tontería Pero no está nada mal Más con las lágrimas que yo tengo Que normalmente se van a... Les va a afectar Porque pueden volver a pasar Por el league y tal Así que... Y no estoy seguro Si se reinician Cuando pasan por él Pero pillan bastante rango Uy, cuidado ¿Para qué me meto Donde no era? Casi me explota La puta mosca En la cara, chaval A veces pienso Que soy subnormal O algo Eh... Vale El negro, ¿no? ¿Qué ha hecho el negro? No lo sé No tengo ni idea De qué acaba de pasar Así que... Vamos a... Omitir lo que ha pasado Y ya está Vamos a irnos Del piso Era por comprobarlo No sé, a lo mejor Me debería haber metido antes Cosas raras, tío Es que mola Porque añade hasta mecánicas El puto modeste Es súper... No sé Tiene de todo Si no fuese Una puta obra De un loco de la cabeza Estaría hasta guapo Vale Están muy bien Las lágrimas rebotando ¿Eh? Terré bien El francés Y yo... Yo sabía francés Bueno, sé francés, ¿no? Pero... Aparte el inglés Y el español Obviamente El inglés lo tengo muy bien Y francés Estuve estudiando varios años La verdad Y me puse Hace un par de años Cuando empecé el canal De hecho Estaba estudiando alemán Pero lo dejé Porque... Too hard Y tampoco tenía demasiado tiempo Ya con la carrera O sea, cuando yo estudié Francés era en instituto Así que... Me sobraba el tiempo Bastante El francés Además el francés es súper fácil De todas formas El alemán Puede ser más fácil Que el inglés En mucho sentido Porque los ingleses Tienen un puto problema Y es que son subnormales ¿Qué pasa con eso? No... No saben pronunciar O sea... Ellos tienen una Regla de pronunciación Que se la pasan por el... De hecho creo que no tienen Ni regla de pronunciación Tú coges las palabras Y las pronuncias ¿Cómo te sale del...? Yo... Es que no tiene puto sentido Lo juro Y así les va Así les va Mmm... Descuentico, ¿eh? De hecho me ha pillado la moneda Me acaba dando más Que el coso este Y es que no lo estoy usando ¿Sabes? O sea, ¿pa' qué? Voy a reventar esto No me cae bien, compañero Me habéis dado Algunos arañas azules Y ahí las he perdido Pero bueno No pasa nada Venga, no pasa nada Vamos a ver si es para la derecha He pillado ya la sala El tesoro Me falta solo el boss Vale Otra monedita Le acabaría sacando partido A la mierda esta probablemente Seguimos corriendo Tengo hambre, tío Tengo puta hambre Es pronto, ¿eh? Son como las nueve de la mañana Y tengo ganas de desayunar Pero me he levantado Y he dicho Voy a grabar Nada más levantarme Bueno, nada más levantarme Más o menos, ¿no? Y aquí estoy Echando una grabasado ¿Qué os parece? Y se me ocurrió la idea Del trambolicón En el god mode No sé cómo no se me ocurrió antes Pero la verdad Es una pedazo de idea Eh, de verdad Yo para Para hacerme esto, por favor Me odia este juego Mmm... Hostia puta la mosca, chaval Hostia puta la maldita mosca No va a dar por culo ni nada ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Que ha acabado de ocurrir Aquí me lo... Hay una explicación razonable Para esta mierda Acaba de ocurrir O sea Alguien me puede dar ¿What? En fin, me va a pillar el escapular You have been blessed No sé, no sé Acaba de ocurrir ¿Qué era eso? ¿Y por qué estaba lleno De tantas cosas malvadas? Vale, aquí está el boss ¿En serio? ¿Bomba? ¿Mohar bombas? Vale Como que quiera Uy, se me ha olvidado Tirarme esto ahora Eh, la sala podría ser Más, eh... Más reducida Si ves que eso, eh Ya, no sé Bien por ti, eh Hostia, me va a dar la sala El tesoro, ¿en serio? Por cierto, ¿qué es esto? Quiero romperlo No sé, me llamaba la atención Are you a wizard? Eh... 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 Amnesia Me da igual No me voy a coger nada Esto sí A ver qué hay Nada bueno, tío ¿En serio? Hombre, un speed up Gracias Dios, que he probado casi todas las píldoras De este run No sé si os recordáis Lo dije en mi guía de píldoras Pero hay X píldoras Y luego hay como 10 o 12 colores Y se ponen en esos 10 o 12 colores Hay píldoras que no... O sea, todas las píldoras no están en todos los runs Entonces al principio el run Se decide de forma un poco aleatoria ¿Qué píldoras vas a tener ese run? Y luego se distribuyen Y ahí hay una roca marcada Mmm... The sanctuary Pues por esta roca marcadita Me voy a llevar una sala del demonio ¿A que sí? ¿A que sí, majete? Bueno, no lo sé, pero vaya Tengo unos cuantos corazones azules Lo cual está nice Que hay aquí Larry Larry Plox Eso, eso es todo ¡Hostia! ¿Hay que elegir? O sea, si hay que elegir Yo elijo esto Exacto ¡Ah! Y una Butterbeam de cortesía ¿No? En plan Toma Una Butterbeam ahí Que yo sé que te gusta la Butterbeam, ¿eh? ¿Vale? Pues ya está, ahí la tienes Paso muy fuerte yo No, si lo de las arañas Creo que era Como el escatole, ¿no? Que las arañas no me atacaban y tal De todas formas ya soy araña Pero mira, si soy más araña Todavía mejor Debería haber uno de babosas Que la babosa no... O sea, debería ir poniéndolo, ¿no? Como... Lo que pasa es la babosa Al menos serían tus fuertes No sé Pero cosas con babosas Molaría tenerla, tío ¡Guay! Como explota todo Me cago en tal ¿A que me paso el run? ¿A que me lo paso? Isaac mínimo Que Isaac es lo que me tengo que pasar Luego ya después de Isaac Bueno, Isaac es por lo que voy a ir, ¿no? Para que os lo veáis y tal Que no lo habéis visto en... Yo los... O sea, sí lo he jugado En el canal Pero en esta ronda de God Mode No lo habéis visto Así que si queréis verlo Pues ahora os lo enseño Que divertido es Isaac Que el que no he visto nunca creo Que es Blue Baby Que si Isaac es así divertido Blue Baby No quiero ni imaginármelo Así que... Bien Tengo el labio súper hinchado, tío Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa Pero me voy a pegar un tiro o algo Guay Tom muerto, venga Oh, yes Inzoil No se puede rolear nada Pero bueno, voy a donar a la máquina Que tengo bastante para donar Oh, en serio ha petado ya Qué hija de puta Este no lo podía romper, ¿verdad? No No puedes, señor de la tienda Coño, el God aquí ya Qué rápido, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien Qué rápido Y este dañito rico ahí Oh, Dios No, 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 no Me golpeó No más Me golpeaste, amigo mío Oh, eso debería haberlo evitado Podría haberlo hecho fácilmente Pero no lo he hecho ¿Por qué no lo he hecho? No se sabe Otra vez sale el demonio Wow No me digas, tío Arnesia Estás tú que Estás tú que pillo arnesia yo ahora Uh Voy a pillarme los dos O los loles Y yo creo que esto Me va a venir mejor ya que la monedita A estas alturas Después de las corazones azules y tal Que me hacen falta Y no se me lo pillan los dos Porque estoy teniendo bastante vida roja Uy, una llave ahí ¿Me la cojo? Es que ¿Para qué ellos? ¿Para qué siquiera me voy a pillar? Son sirpanas Son sirpanas Vale, vamos a ver Las arañitas bien Por cierto Voy a llegar a O sea, voy bien Como para llegar al borrase Ya veré si me lo hago ¿No? Yo creo que sí Me lo puedo hacer sin problema Ya veremos de todas maneras Si de verdad me lo puedo hacer Sin problema o no O sea, porque es algo peliagudo Failure Uy Me voy a llevar el Failure Para volar Si me hace falta Me encanta como me he dejado atrás la llave O sea, las arañas no se supone que no me atacan Es que a lo mejor no me acabo de entrar del Spider Sack Pero creo que hacía algo así Como que las arañas no me hacen daño o algo así No sé A lo mejor me estoy confundiendo Pero estoy ¿Y la de arañas que estoy acumulando, tío? ¿Y la diversión? Molaría pillar el El que aumenta el tamaño de mis moscas y arañas Ese está muy de puta madre Y además aumenta el número de arañas Que pueden sacar tus compañeros que sacan arañas O los ítems que tengas que sacan arañas O sea, porque el Infectation 2 no tiene límite Porque es algo que tú vayas matando Ah, vale, mierda Era full, es verdad Me creía que era Es que no había leído bien Estaba pensando en el Joker Pero el Joker es otra cosa Oh, yes, gracias Uh No Nah Nah Pues vaya diseño de piso más raro Al final me van a obligar a cogerme La llavecita y todo Mira que yo no me la quería coger Me van a obligar, me van a obligar Tu, 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 tu ¿Por qué tienen cuernos aquí los negros? Oh No me voy a pillar porque el trinque que tengo me gusta mucho Y todavía me puede tocar algún usable más bueno O sea, mejor que el que tengo CJ también Uh, ¿se ha dado secreto en serio? ¿se ha dado secreto? Voy a quitar el mapa de en medio Porque me estoy poniendo nervioso Wow Y money también Y no solo money Sino que Tontos que reventar Uy, que me dan Cuidado Vale, seguimos buscando la tienda Vamos, vamos bien de tiempo, eh Yo creo que seguimos yendo bien de tiempo Un poquito más ajustados ya Pero yo creo que bien Depende también la mamá que me toque Porque puede tocarme una putada de mamá Vamos a pasar esa moneda Hay que pillar ya las cosas Por ahí pues no he ido No sé por qué no he bajado O sea, porque he venido hasta aquí y no he bajado A veces me pasa Y menos más que me ha dado por volver Es que a veces no lo veo Simplemente no veo la sala Y me cago en la puta Uh Tranquilito Esto es un buen amigo Vale Eh, no voy a coger ni la moneda de esa ni la llave Porque es perder el tiempo No, tío, no Yo quería comprar cosas Quería comprar cosas Aparte de la baraja de cartas Quería comprar otra cosa Pero venga, vamos a pillar la baraja Debería haberme cogido esto Pero bueno Deal of luck Quita en medio Vale, minuto y medio Para boss Yo creo que llegó Ah, mira Está bajado a 4 el cooldown De lo de las cartas Me parece nice No sé si habrá corazón O sea, alguna roca marca por ahí Pero voy a pasar de toda Voy a pillar esto Ya que he dejado atrás El full De salir corriendo Vale, es la azul Oh, es la azul En serio Pues como lo de las arañas Sea verdad Va a hacer esto fácil Que es que no estoy segura Hasta que punto es verdad Pero hostia Hija de puta Vamos a pillar Uy, debería haber tirado esto En el board rush A lo mejor A lo me Uy Si me hacen daño las arañas A ver, a mí no me engañes tú A mí no me engañes Oye, el pie cae en algún momento O sea, el de mamá no El mío Parece que está a dos ¿Eh? En fin, da igual Hija de puta Sabía que al final Me iba a reventar con la boca La, la, la Puta Mosca de mierda ¿Qué asco me da la mosca esta vez? En serio No sé cuándo cae mamá Es que no le veo bien la sombra Con la oscuridad de la pantalla O sea, como El piso está como está diseñado Pues no veo un carajo Ahí va a caer Yo la oigo a veces No, pero No estoy seguro De Ve Hija de puta Vale Pues se murió Uy, mira Es usable Es usable, papi Mosca en el borrase Si vale la pena o no 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 Uy, los conos de Loki No vale la pena tanto Como para arriesgarme A meterme Me he cambiado Usable ahí Yo creo que Yo creo que bien Buah, sigo teniendo un montón de vida Que iba a tener muchísimo menos Dios, que dices Para, ¿no? Joder, las bombitas, chaval A ver Oh, yes No sé hasta qué punto va a ser esto Bueno, yo creo que No está mal Son lentitas, ¿no? Pero lo que meten Y además siguen rebotando Así que no está mal O sea, es que más que nada Es que me ha duplicado el daño Y esto afecta muchísimo A mis mosca y araña Es la polla, tío Hay que pensar en eso también Madre mía, chaval La mosca La mosca negra Está escalada con mi daño De alguna manera Porque Mete Mete que no veas Por cierto Cogí el Polaroid Polaroid No, la cosa negra El negativo Que aquí se llama Charred Polaroid O algo así Pero realmente No lo vamos a usar Vamos a ir por la otra parte Pero bueno Me lo he cogido por coger Dios, esta sala Sabéis lo mucho de la odio ¿Verdad? Hay un chaval Que me hizo un vídeo Así como de recopilaciones De cagadas Que en verdad A ver Que yo no quiero meterme con nadie Pero el vídeo fue De cagadas De los últimos tres vídeos Pero no Estaba gracioso Y estaba Un momento Que me destruyeron En una sala de esta Que hizo un huevo de gracia Mira Es que paso tanto Ellos Ay Dios Que máquina ¿No? La La señorita Amiga Es que si pasa Por el bebé interdimensional Se vuelve más rápida Y son dos Que dos Son un huevo de año O vamos para la izquierda No es que tío Quiero entrar aquí Me voy a perder Dos corazones de vida Al hacerlo Pero puede ser muy Así worth Completamente worth O sea Completísimamente worth Tengo dos ítems de cupi Me falta uno No voy a usarla La pata del gato Es tontería usarla Tengo O sea La vida La vida va bien Así que Usarla Es que es perder vida Paso tanto De vosotros Que cuando tenga Lo de gupi Falta un puto ítem Nada más Tío Como me pille gupi Va a ser esto El despipor Además me está saliendo Un montón de salas De demonios Incluso 36% De probabilidad Yo no sé Cómo va esta mierda Pero 10 de 10 Fue Fácil Y está empezando A laguear esto Un poco también Me estoy dando cuenta El juego está empezando A decir Por favor Para No morar arañas Mira me he dejado Ahí atrás una Y me da bastante igual Y os voy a matar A los dos Bumba ¿Qué paso es meterle En moneda? No me voy a poner A perder el tiempo Metiéndole en moneda Hay que ir a por hash El problema de hash Es que Si no te gusta Lo que ves No te puedes Pirar Eso es una Verdadera pena Pero bueno Uh Dos cartas A ver Full Y full También Bueno No me sirven para nada Pero ahí están Gratis Vale Vamos a Ver este boss No va a durar nada No va a durar una mierda Ya verás Ya verás No va a durar una mierda Dicho Lo van a matar Mis cositas Mi amiga Wow Oh la marca Bueno me ha dado sala Del demonio Pero la marca está chula Y es más daño Y la vida y tal Que es la vida Que me ha quitado él Al darme A ver si por aquí Pillamos sala Del demonio Tío Aquí tiene que estar De puta madre Pillarla Poco a poco Poco a poco A este Uh Como he librado De uno ahí Del otro ya no me he podido Libra fácil Vale Uno menos Suelta un par de arañitas Hostia Y esta explosión De lefa Que me suelta El amigo Hombre Lefa ya ha convertido En niño Ha pasado ya Por el proceso De fecundación Y sale el niño Directamente El lefa Al fin y al cabo Me encanta La reducción Al absurdo Pues para los que no sepáis La reducción Al absurdo Es una forma De lógica Que no es lógica Pero bueno Consiste en Coger un argumento Y reducirlo A lo más estúpido Y con eso Tanto desbaratas Un argumento Que no te ha gustado Como Como creas un argumento Que no tiene ningún puto sentido Y no sé Es divertido Aplicarlo así De coña Oh fuck Como era reductor Tu absurdo O no No sé Algo raro En latín Vaya me estoy refiriendo Soy políglota Hoy vamos a dejar claro Aquí que yo soy políglota No en serio Aprended idiomas Porque es importante Sobre todo el inglés Que mucha gente Hoy en día Lo habla ya bien Cada vez es más fácil Con la expansión De todos No sé Cada vez el inglés Es más fácil Aprender list a la mano Al alcance de más gente Pero Habla idiomas Porque es bueno O sea Me encanta lo que le han hecho A los arcades Porque ahora entro Antes que no entraba Eso te iba a decir Digo me falta nada Para convertirme en Lord of Flies Gracias por esta oportunidad Maravillosa Pues ahora vuelo Por lo menos Y me falta nada Para ser guppy O sea Ya lo que me faltaría Es que cualquier enemigo Que me suelte mosca Encima yo las convierta en mosca Estoy haciendo el run De mis sueños Es el run de la vida Y el amor Fuck Me habéis dado No me deis Que no me deis He dicho Uh Con Sunda y enemy Esto es ya el fetico ¿No? El fetusco ¿Qué voz me tocó En el piso anterior? No sé Pero Vamos a darle fuerte a este Y ya Nos preocuparemos más tarde De lo que haga falta Vale Recordad que si matábamos a uno Bastaba Así que Y además puedo volver a volar Lo cual es La polla a volar Contra este boss Parece ser que es Lo mejor que hay en la vida Oh Me ha dado ¿En serio? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Estaba pensando justo en la canción De una peli de animación Se llama Paprika Tío Es Mola un momento Porque tiene una canción Súper pegadiza La típica canción Que no os podéis sacar jamás De la cabeza Y no sé Me ha recordado Una parte del ritmo De toda esa canción Simplemente Vale Que me estás diciendo My friend Oh yes Oh fucking yes Estoy por llevarme el clavo No sé ¿Lo llevo o no me lo llevo? No lo sé, tío Y la de esta de Babilonia Me la voy a llevar, eh Me voy a llevar el clavo No, no, no Uy Casi la liamos Vamos a piarnos todo esto Ahora tendré que hacer algún pacto de dos corazones O perder dos corazones de alguna manera No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno We Te coge el fragment key El... Otra mosca Más moscas ¿Por qué no? Moscas para todos, tío Las moscas molan Las moscas molan Eh, porque no puedo comprar nada Hola ¿Hola? O sea What? Ah, porque voy full vida Tonto eres, amigo Deal of luck Quita de en medio Intrinket Infested Nada más Más amigas Uy, está aquí la máquina del grid mode En serio Vamos a donarle Vamos a donarle a muerte ¿Qué hablas? Si yo no sabía que la máquina del grid mode estaba aquí ¿Qué dices? Tiene un montón de cosas chulas el mod, eh Oh, ya se me ha ido el chollo Bueno, bueno Pero no ha estado mal Vamos a por la siguiente sala del tesoro La cual no hemos mirado Uh, uh, uh Escúchame Ah, que además he comprado por precio What? You fucking want me No sé para qué me cojo esto cuando no se va a aplicar Ah, bueno Pero por lo menos la lágrima es un poquito más grande Mmm Tears ¿Qué será? ¿Qué será? Ah Era muerte ¿No? Hostia, ahora va a empezar a explotar todo Tengo un problema Tengo un problema muy gordo Vale, ahora Sí, mis lágrimas Algunas rebotan Otras simplemente traspasan Lo cual está bien Un poco de aleatoriedad Ah, no sé para qué he usado eso Espérate Espérate que se va a empezar a liar muy parda Soy consciente de lo que me tiré al explosivo ¿Os acordáis? Hoy me han dado Pues me la juego Y me quedo aquí paralizado Qué tonto soy Iba a decir a veces Pero la verdad es que no, es que siempre Pues va a explotar Aléjense Blackdown, en serio, tío Ahora hay una parte súper divertida Es cuando todo empieza a explotar muy fuerte Y se le empiezan a atacar La gente está pegada Y se lía, se lía Oh, Dios mío Oh, Dios mío la vida ¿Ve? Algunas rebotan Otras no Otras simplemente Siguen pa'lante Su curso natural de la vida Madre del amor hermoso La que se va a liar aquí Con este daño Y con todo Uh, chaval Vaya locura Ah, mira Esa se le queda pegada Pero Si se esconde Se va Pero va A meter un montón Está haciendo una pelea súper tranquita Súper lenta Hasta Es que hasta la música es súper lenta Del boss Está bien No sé Mola Madre mía Madre mía Madre mía Willy Madre mía Lo que está cayendo encima De ese señor Madre mía Dios ¿Qué es eso? Explota todo No, no, no Que no me vengan pegados En las moscas Porque eso es un problema Vale Es que el problema Es que si no me acerco mucho No le llegan Los tengo que tener Así que voy Ay, me han dado No quiero morir Dejadme en paz No quiero morir No quiero morir Que Hostia, chaval Lo que está explotando Por ahí Lo que está explotando Por ahí Vale, tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilo Nadie quiere hacerte daño Este esto Yo Yo solo un poquito No te preocupes Vas a Vas a petar muy fuerte Dios Todas las arañas, chaval Esto es maravilloso Es genial esta mierda O sea, si Si mueren por la explosión De este Me dan todas las arañas A la vez Y eso se le apoya Vale, cuidado Que van a empezar a venir Las grimicas De estas feas Vale Esquivado Uh, ahora tengo un problema Tengo que matar a toda esta gente bien Sin que me den a mi Tengo la mascarita Para esquivar un poco Para Librarme de algo de daño Pero Va a tener que hacer el pie La mayor parte De Del tema De limpieza Vale Hostia Me ha dado eso ahí De feo, eh Tengo bastante arañita ahora mismo Por aquí Así que A ver que tal No, no, tío Para, 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 para Porque esto Esto va a empezar a ser un problema Y no me apetece que sea un problema Es que no tengo muchas moscas Que me ayuden a esquivar Venga ya, tío Venga ya Baja Sale, en serio Es que me está tocando mucho la moral Muy fuerte además Deja de esconderte Va, va a hacer ahora lo del rayito Ahí va Otra vez No, 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 no Para ya, ¿no? O sea O sea, relájate compañero Hostia No, 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 no Amigo Amigo Amé un favor Amé un favor de tranquilizarte Dios No se va a tranquilizar No se va a tranquilizar Está muy nervioso Otra vez No, tío Estás casi muerto Venga, venga Amigo Relájate En serio Muérete ya Amé el puto favor En serio Me está empezando a tocar la moral De una manera Es que ni lo sabéis bien Otra vez No me lo puedo creer Es que al final me va a matar Dios Es que mirada Al final lo he matado Pero me ha costado la vida Vamos a la catedral Anda Me ha costado la vida Al final, eh La forma Hasia lo tenía Derrotado con este Pero bueno Tenía que hacerlo Me ha faltado un ítem De guppy En serio Bueno, ya Va a morir solo Pum Blackdown Vamos a soltar esto 24 Eso es que el culo Me da un montón de daño Ahora mismo, eh Dios Es que no me hace falta Ni lo del explosivo Para matarlo ¿Podré contra el Isaac? ¿Quién sabe? Estaría bien poderla, verdad Es que quito un montón, chaval Creo que quita menos La explosión, de verdad O sea, la explosión está bien Para tener algún dañito Igual que cojones Acaba de pasar con la sombra ¿Se ha vuelto un poco loca? ¿O me estoy volviendo yo loco? Está muerto ya Ahí está Pum Nada por aquí Hay que romper, ¿no? Uh, uh, uh ¿Qué es esto? Super Envy Ah, pero es que, tío Está como cambiada Bueno, me da igual La destruyo La destruyo Te destruyo Oh, yes Me está empezando a laggear esto Muy fuerte ¿Qué ítem de guppy me falta? ¿Me falta la cabeza? ¿Qué si la puedo... Hostia, mírala Están soltando moscas Y van las moscas a mí O sea, las moscas me ayudan directamente Porque soy Lord of Flyers Verzebub en este caso Se lo llaman Pero bueno Vamos a entrar aquí No me sirve nada Si fuesen dos ítems chulos Pero que no me sirven de nada Esos dos ítems La verdad Mira cómo explotan a muerte Esta gente malvada Hostia, ¿se llevan el explosivo con ellos? De puta madre, ¿no? ¡Oh! Denunz Vamos a darle moneda a este tío ¿Te imaginas que me suelta escatoles de primera? No, pues entonces muere Nadie te ha dado permiso Para no soltarme escatoles Amigo mío Bueno, ¿qué digo? No somos amigos Me has traicionido Muere el... Muere el fuerte ¡Dios! ¡Emergence y contact! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto puede venir de puta madre Contra el boss ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya te he visto, amigo mío ¿Qué te crees? Qué música más bonita, ¿no? ¿En serio? Podéis buscarla en internet Si no la escucháis bien Que tampoco quiero que os quedeis Sordos con el sonido del juego Sentí un moneda Mira cómo explota ¡Uh, uh, 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 uh! Ha dado daño el coso este Da uno de daño Bueno, pues ese uno de daño Me va a venir bien usarlo ¡Qué bien haber entrado a esta sala, eh! Qué mal, tío, qué mal ¿Para qué entro ya a ningún lado? Pues vamos a... Vamos a vencer un par de salas más Y ahora ya vemos Qué coño hacemos con nuestra vida ¡Oh, fuck! Tío, estoy empezando a perder vida Con lo bien que iba Con lo bien que iba, macho Con lo bien que iba, joder Una sala más, venga Tengo que limpiar una más solo Para... Para poder entrar con un pelín más de daño Es que... Es que soy tonto también Me dio de greedy, creo No sé, puede ser Yo qué sé, yo Y a este por qué no se le acumulan O sea, sí, pero no O sea, hasta... No llegan a explotar Como que se reducen No se le van Pero se reducen Una cosa rara En fin, me lo he cargado fácil Y me ha dado una mierda En fin Podría ir con tres corazones Con dos corazones más De los que voy a ir Pero bueno Lo he canjeado por un punto de daño Que no creo que me ayude Tanto como yo pueda creer En la pelea En fin Vamos a darle monedas a este tío Antes de entrar Venga, hombre Échame un cable Échame un cablecito, amigo Feline Love Esto no, no, no Me acaba de servir muy bien Tres corazones rojos Bien, bien Me los voy a coger todos a la vez ¿Vale? Si no te importa Venga Venga, tío Venga, venga, venga Se majete Se majete Dame, dame Dame ahí algo rico No me va a dar nada Eso me ha gustado Un huevo Compañero Esto está un poquito chetado ¿Verdad? En el mod este Quiero que me suelte ítem A ver Que necesito Para que me suelte Un puto ítem Vale La caja No está mal Oh my god Thanks Al final voy a entrar full vida Al final Voy a entrar full vida Crushed Esto no Prefiero las manos Bueno Aquí tenéis al boss ¿Qué os parece? Vamos a darle fuerte Vamos a darle fuerte Porque esto Es un coñazo Hay que intentar Focusear a uno, eh Bueno Eso es la parte difícil Del proceso Es un poco Difícil Como podéis apreciar ¿Verdad? Se le ve que Que son majete Sí, ¿verdad? ¿Verdad que son majete? ¿Verdad que son majete Los tíos? Eh, sí, ¿verdad? Ya veo Ya, ya Me cago en la madre Los parios Menos mal que tengo al Al señor que va cagando el pie De vez en cuando A estos no los maté, eh En mi primer round En la primera vez Que jugué al God Mode ¿Qué viene por esto? Bueno, esto es otra Van pasando de fase Los dos a la vez Te la juegan los dos a la vez Mirad mi vida ya, eh Mirad mi maldita vida No sé He dicho aquí no me darán Y no me han dado por suerte Pero vaya Oh, Dios mío Dejad de teletransportados todos A la vez Dios, que puede que los mate, eh ¿Tienen vida compartida? ¿Acaso? ¿He matado a uno? No, no, no He matado a uno, he matado a uno He matado a uno Dios, que puede que los mate Por primera vez Yo me voy a... Aquí esto va... Esto me va a dar, me va a dar Uy, 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 uy Uy, 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 uy Lo he conseguido ¡Sí! Dios, por fin, niño Aunque ya no podía En ningún lado Se acabó el rank Pero me da igual Ni siquiera creo que he conseguido Algún logro No creo que lo haya conseguido Pero he conseguido matar A este boss, niño ¿Lo habéis visto? Pero lo habéis visto bien O sea, comparadme esto con Satan ¿Quién es más complicado? Bueno, si también me mató En el anterior de este, ¿no? Pero... En fin Uy, estos de los créditos No los había visto nunca Esto No los había fijado Ah, siempre te pone Quien ha hecho el mod Ah, pues sí que no había vencido a Isaac Pues he desbloqueado algo nuevo En fin ¿Me falta entonces ya solo Con Isaac? Sí, me falta ya solo Al Blue Baby con Isaac Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y nada, por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡DeathPixel! ¡Cierro!